¡No! 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 ¡Quiero ir con mi mamá! ¡Quiero ir con mi mamá! Cállate. Cállate. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Silencio! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Ay, sí, a Naya le encanta venir a este parque. Mamá, mira. A ver, mi amor. ¡Eso! Hola. Hola. ¿Quieres ser mi amiga? Sí, sí. Quiero ser tu amiga. ¿Cómo te llamas? Irene. Yo soy Brisa. ¡Vente, amiga nueva! ¡Vamos a jugar! ¡Vente! Sí. Vas tú primero, ¿va? Ok. ¡Una, dos, tres! Ahora vamos a los columbios. ¡Sí! ¡Vamos! Yo te empujo, ¿va? Sí. Sí. Oye, amiguita. ¿Y tú tienes mascota? No, mis papás no quieren darme uno. ¿Tú tienes? Sí, es una perrita bebé y se llama Mimi. ¿Quieres conocerla? Sí. ¡Vente, pues! ¡Vamos a mi casa! ¡Vente! Hasta que llegas, Brisa. Mira, mamá. Ella es Irene. Es mi nueva amiguita. La invité a casa para que conozca a Mimi y juguemos con ella. Súbanse al carro. Pónganse los cinturones. Te va a encantar, Mimi. Es bien juguetona. Te va a encantar. No se va a encantar. ¡Vamos! 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 ¡Irene! 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 ¿Y Mimi, dónde está? Qué bonita eres, Irene. Gracias, señora. ¿Y Mimi, dónde está? Brisa, ve y enséñale a tu amiga Mimi. Y vayan a jugar con ella. Sí, mamá. ¡Mire, Irene! Ella es Mimi. Ay, está bien bonita. Y es bien juguetona. Mimi. Mimi, está bien chula. ¿Cómo está, Mimi? ¿Ya viste? Trajimos de mi mitad. Si quieres más me dices y te sirvo. ¿Se puede quedar con nosotras mi nueva amiguita? No, Brisa. Sabes que tus nuevas amigas no se pueden quedar en la casa. Ya me quiero ir a mi casa con mi mamá. Ya, ya vienen por ti tus papás. No han de tardar. ¿Sigue cenando? Tranquila. ¿Ves? Han de ser ellos. Voy a abrir. Amiguita, ya te vas a ir. No voy a volver a verte. A mis amiguitas nuevas no las vuelvo a ver nunca. Te quiero mucho, mucho. Yo también te quiero mucho, mucho. Te veo en el parque para volver a jugar, ¿va? Sí, sí, amiga, sí. Irene, ya vinieron por ti tus papás. Vamos. Espérame. Adiós, amiguita. Adiós. Aquí está la niña. Es perfecta nuestra hija, amor. Es muy hermosa. Sí, es perfecta. Nos la llevamos. Primero el dinero. Muy bien. Aquí está tu hija. No, déjame, no. No, déjame, no. Quiero ir con mi mamá. Quiero ir con mi mamá, con mi papá. Cállate, cállate. Ayuda, ayuda. Silencio. Ayuda, ayuda. Así es más fácil que se la lleven. Ya se fue mi nueva amiguita, mamá. Ya. Y si quieres que otra nueva amiguita venga a jugar contigo y con Mimi a la casa, vas a tener que ir a buscarlas a otro parque. Esta ya se fue con sus papás. Ahora vete de aquí, no quiero seguirte viendo. ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué no? ¡Ya! ¡Lárgate! Ya buscamos en todas partes y no hay nada de nuestra hija. Agente, mi hija desapareció. Esa niña con la que estaba en el parque se la robó. Por favor, agente, encuentra a mi hija. Por favor. Encuéntralo. Tengo a la niña más hermosa de todo el mundo. Y la más inteligente y la más talentosa y la más creativa de todas. Te amo mucho, princesa. Eres lo más importante para mí. Y para mí. Te amo mucho, mi princesa. Y yo los amo muchísimo a los dos. Son los papitos más hermosos del mundo. Los amo. Los amo muchísimo. Nosotros a ti, princesa. Sí, mi amor. Oye, mami. ¿Y después podemos ir al parque a jugar? Sí. Si te comes todo, vamos al parque. Te voy a comer todo. Bueno. Y me voy a subir a la resbaladilla y a los columpios. Muy bien, mi amor. Si no tuviera que irme a la oficina, iría con ustedes al parque. Pero bueno, las ve en la noche, ¿eh? Diviértanse. Es amor. Sí. Es amor. Papá. ¿Sí? Te amo muchísimo, papito. Yo te amo más, Elisa. Mi niña hermosa. Eres la luz de mi vida, de mi alma y de mi corazón. Y desde que supe que venías, te he amado. Yo también te amo muchísimo, papito. Muchísimo. Ay, no me quiero vivir. Pero alguien tiene que trabajar. ¿Las ve en la noche? Ajá. Ayuda, Elisa, ayuda. No me canso de mirarte, Elisa. Eres tan hermosa. No sé qué haría sin ti. Si algo te llegara a pasar, yo me moriría. Te amo mucho, mucho mi regalito del cielo. ¡Ayuda! Ayuda. Ayuda. No sé qué es eso. Ayuda, es rico. Vamos a poder ganar mi cabraz. CC por Antarctica Films Argentina